Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A110 de los Gendarmes de Francia que sí que tramite seguridad y bueno, como sabemos un total de 26 ejemplares van a pasar a formar parte del parque automotriz de la Gendarmería de Francia. Vehículos que serán utilizados en su práctica totalidad para el patrullaje y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la Gendarmería de Francia ha cambiado de idea cuando hace apenas dos meses y medio rechazó a reclutar al A110 por su elevado gasto combustible y eso que se habla de medias homologadas en 6,7 litros a los 100, si bien la cifra en calle ronda los 10 litros, valores altos sí, pero no son desorbitados. Luego de aquello, el ministro del interior de Francia cambió de idea y anunció que va a comprar 26 unidades del Alpine A110 para diferentes usos de esta misma. Bueno, el más común va a ser patrullaje por carreteras y los controles aunque como bien aclaran desde este organismo público galo, dos ejemplares se van a destinar a la formación de conductores y se van a utilizar con el propósito de someterlos a maniobras entre las que se encuentran las persecuciones policiales. Este deportivo biplaza va a sustituir a los Megane RS que usaba Gendarmería desde el año 1011. Ahí en funcionamiento, existen en funcionamiento 65. La mayoría están en mal estado con importantes daños en sus carrocerías. Y los que usaron otros cuerpos de policía como por ejemplo Madrid. Bueno, no es la primera vez que este cuerpo de policía galo se mueve en Alpine como bien refleja esta fotografía oficial extraída de la cuenta web oficial de Twitter de la Gendarmería Nacional. Desde el año 1970 han pasado por sus filas auténticos modelos icónicos como el Citroën SM, el Renault 21 Turbo y el Subaru Impreza WRX. Bueno, estos nuevos 26 Alpines se suman a los 17 Seat León Cupré que tienen como potencia 290 caballos que fueron adquiridos a finales del año anterior, o sea 2020. Bueno, los 26 ejemplares oficiales del Alpine A110 tienen el acabado Pure en el de acceso a esta línea por lo que no existen grandes flujos, no existen grandes lujos, eso quería decir. Debajo de su capó se esconde un profulsor turboalimentado de 4 cilindros que tiene como potencia 252 caballos y como par posee 320 Nm que van a parar directamente hacia las ruedas posteriores con un previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de 7 velocidades y te marchas y con doble embriague. Las prestaciones son completamente buenas porque acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 4,5 segundos y tiene como velocidad máxima, tiene como velocidad punta 250 km por hora. El peso es de menos de 1200 kg con un conductor en el interior. Bueno, el precio medio de cada unidad de este coche ronda los 58.000 euros de tarifa en Francia, desde los 60.700 euros en España, a lo que hay que sumar 1000 euros y 2000 euros de adaptación como por ejemplo entre luces de sirena y distintos sistemas que necesitan las máquinas policiales y que lo hará una compañía especializada llamada Durizotti. En suma se habla de un importe superior al medio millón de euros, aunque se está convencido de que el importe de la operación habrá sido inferior dado el volumen de coches adquiridos en el lote. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.